Amigos aquí estamos con otro vídeo más Hoy nos encontramos pues de camino hacia la casa de Doña Cata Que es mamá de Silberio Entonces pues ahorita vamos a ir a ver cómo va lo que es la cocina Y pues ayer estuvimos acá Poniendo lo que es la lámina alrededor Atornillándolo y hoy venimos a finalizar más que todo eso Buenas tardes, permiso Y entonces trajimos las escaleras de una vez Ah, ayer solo se puso lo que es la de abajo de la pequeña Hola nena ¿Qué le pasó? ¿Tiene un cuchillito ahí Doña o una tijera? ¿Qué le pasó? Se jodió la máquina ¿Quién lo enciende pues? No Pero con un cuchillito, tijera Eso ahí lo vamos a poner Pero eso lo de adentro no lo buscamos porque yo siempre guardo energía ¿Cuál? Eso no Una bobina ¿El chino conoce esto? Sí Ah, aquí está reventado Un pedazo de chai ¿Un cuchillo? No, el cuchillo Ah, se reventó Ah, se reventó Tijera no tiene Tijera no tiene Tijera no tiene Va a buscar Tijera no tiene No tiene Cuchillo Ahí va ¿Tú? Oh, sí O sea la tijera no tiene No tiene Cuchillo No tiene ¿Cuándo me enamoré? No, pero ahí no se veía por todo el lado. ¿Este tiene un pie el pantalón? Sí. Pues déjeme el celular que le voy a dejar. Véjeme. ¿Dónde es tío? No, allá. ¿Dónde es tío? 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 ¿Entonces sí? Está cortado. Sí, porque... aquí hizo un corto. Mmm. ¿Todo es? ¿Todo es un corto? Cuando hace corto no hace algún fucil, ¿ves? Porque se quema. No porque como hace corto, pero como está funcionando, pero topa con el otro cable. Y lo que hace es que... Este tomacorriente quiero pasar yo para soldar, porque este cable está largo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El rojo, ¿ah? El rosado. El rosado. Salud tío. Salud tío. Cabal, pues. Ahí está. Está roto, ve. Y bien dije yo que era este. Aguanta ese. Mira. A ver. ¿Dónde se quebró? Ahí estaba. Cabal, mira. Cabal. ¿Y ahora qué se hace? Nadie. Ah, bien chino. Se usó un masking tape. Ah, ok. Es el negro. ¿Qué más? Una navaja que trae ahí una dejo. Para añadir el cable. Ah, aquí tengo yo. ¿Dónde está una cuchilla? Ajá. ¿Sí? Este... Va. Pero... Ya. Ajá. Este fue todo más que todo, vamos a decirle así. Ay Dios. Ay Dios. Los tres se cortó. Los tres. Tuvo corto. No, no. No, no. No, porque ahí es. Aquí ves. Ay Dios. No nos esperábamos esto. No, porque yo no he empezado a trabajar. Sí. Ajá. Y ahorita toca arreglarlo y después seguir trabajando. ¿Todo modo con que lo arreglamos o quédese? Queda bien. Sí. ¿Eso para qué es wey? Ah. Bueno. Yo se lo estoy viendo, pero no. Es para soldar. Es para soldar. ¿Y qué es lo que se va a soldar ahí? Se va a soldar unas... Lo que va arriba. Ah, las costaneras. Una de los largueros. Para poner la lámina. Mmm. Las costaneras son. Trabajo. Trabajo nos puso esto nosotros. Bueno, que era que estaba así. Sí. Se lo paga aquí como que tal vez a la hora que lo cargaron le jalaron el cordón. Mmm. No. O sea que tal vez se cayó y no lo jalaron. El cordón lo jalaron. De veras va. Sí. 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 Ahí dependió todo esto. ¿Cómo Romario arregla una máquina? No. Lo bueno es que sabe cómo arreglarla. Sí. ¿Cómo estás? Ahora Chino se va a traer unas cosas. Uno por uno va a hacer de raya. Lo mejor abrirle para hacer el... El... ¿Cómo se llama? ¿Abrirla a mitad? ¿Se ve ahí lo chiquiquiqui plaga? ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Y esta es la base principal de todo esto, no pasa energía, no hay nada, no es porque si hubiera ganado corto hubiera ganado juego. Entonces, ¿qué fue eso de que cuando se cayó la jalada? Este fue un mal quiebre, un mal quiebre, un mal uso de cordón. Ah, gracias. Lo que hay que hacer es arreglar esto y que yo porque no tengo un masticador, si no me vale comprar un cable, un cable largo. De veras. Y como aquí necesito un gas, eso no se puede cambiar el cable nada más. Sí, pero hay que, hay que cambiar el cable pero hay que usar una máquina para transportar. ¿Se ve por mí o sí? Gracias. Hay que usar un como se llama, como se llama la opuesta. Así es entonces. Creo que así para que no se vaya a zafar el caldo otra vez. Que no se vaya a zafar el mal. Sí, pues es cierto. Que es cierto, que es cierto. ¿Va tío? ¿Cómo es? ¿Va tío o va tío? Va tío. No va tío. Como es el va tío. ¿Y la Rosita, Rosita no está cansada? Y Blanca tampoco. ¿Y Katy? ¿Está cansada? Necesitamos lo ya lo que me gusta. Está ahí estoy jodiendo el metro. Ah, miren, es el otro. No, hay que, hay que echarle masking tape primero. ¿No se pueden hacer los otros? No, no, porque, si no, no puedo dar vuelta. Ah, o sea que hay que esperar el masking tape. Vamos a seguir en un momentico. Bueno, vamos a poner las láminas ahorita mismo. Vamos. ¿Están al revés? Uno pues yo no rosa. La roja es la del sobrino. Vaya, Rosita. Con ese sí no cuesta. No, 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 no. Pega, ahí se se cae. ¿No se cayó limón de nuevo, miren? ¿Y dónde la compró? Ahí informó. Ah. No sirve en las copas. No. ¿Entonces? Lo mismo nos pasó. Porque ayer fue que le costó por eso, ¿verdad? Que... Por eso mismo. Porque no tiene cemento allá, eso, por eso, ha echa mucha fuerza. Ajá. Y se queda pegado al imán ahí. De por sí no sirve, entonces. ¿Estamos ahí? Bueno. Esta de aquí, la chiquita, la chiquita. De veras que este calor está infernal. Cuidado con la carita. Cuidado, chicas. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo van a poner la pelota ahí? ¿Hoy mismo creo ya? Ajá. Y aquí haré su cocinita. ¿Cómo se hace? ¿Contenta? ¿Está feliz? Sí, ya me lavé. ¿Ya se lavo? ¿Qué hizo? Aquí quedó la... ¿No me lavo ahí? No. ¿Quedó el imán, ve? ¿No me lavo ahí? Yo vi noche, ni ve. ¿Ya vamos? ¿Cómo se hace aquí? ¿Verdad? ¿Aquí no se... Me queda así, me dejó abierto. ¿Cómo se hace ahí? ¿Está bien? ¿Já yüz? ¿Qué pasa? Eh correcto. Te he95. ¿Aquí no se... ¿Senhor sin el cuello? ¿Senhor si no se da? de veras de una vez nos trajimos las escaleras no era uno por uno ah era uno por uno ah espérate vamos a ir con chile aquí con chile hay que ponerlo grueso porque el calentamiento lo que hace es quemar todo ¿no será un poquito ya? no tiene que ser bastante porque como lleva más presión ah sigue el rosado son tres cables nada más si positivo negativo y la tierra positivo negativo hay tierra la tierra es el color verde y el positivo es que cada alambre aquí trabaja 110 y 110 220 en la entrada 220 ahora vamos a llevar despejarse se queda bien sacada chile ahora que enrella este este enreda bien y si recortas el caso mejor para que no quede afu se descomponen las cosas pero ahí están arreglándolas es que eso no pega bachino o sea pero no es que trae ya de una vez el pegamento sino que usted lo tiene que estirar no, eso pega ah bien pega no se puede, es costoso así lo que voy a hacer es que voy a doblar así debería de abrirlo más digo yo pero ahí vamos exacto, poco a poco ¿qué es eso? ah la más grandecita pase eso yo pensé que la otra buscaba parte de esa bueno pues vamos a seguir en el siguiente video adiós amigos